ha cambiado este 2022 ya se puede ya hay shows ya se ha abierto todo y la verdad que estamos contentísimos muy muy contentos y con muchísimas ganas de fetejar de san patricio que lo veníamos esperando pero este va a ser especial que es especial ya con todo abierto qué va a tener este fin de semana el san patricio para este año tenemos planeado el 10 de sopro que es jueves pero lo vamos a arrancar con una víspera el miércoles miércoles tenemos que sea un clásico festejar el cumpleaños de leo vera un músico yacero tremendo en tucumán este él viene con la banda blusera de la maldita ratas mejores bandas de blues que hay en tucumán y para hacer una previa y ahí esperándolo parte nos acompañan sólo para terminar más los decorados vamos probando todo y ahí vamos probando probamos los juegos probamos todo eso es el miércoles después tenemos ya el jueves propiamente que el día de san patricio este día como cada jueves que el que lo hacemos los tributos nacionales la bernabé va a ser el tributo a calamaro en este que es el escenario principal y en el año ampla que en la serie ampla que tenemos en el patio ahí van a estar este los chicos de cosmos que van a hacer un variado de rock todo acústico es un segmento acústico ampla y este bueno y después de los juegos cerveceros después el viernes tenemos recibimos a vinilo acá en la escena principal vinilo que va a ser un especial de youtube y este dicho iba a ser después un variado de clásicos este y en el escenario en el ampla vamos a tenerlo a a cristian figueroa que va a ser también un variado clásico internacional internacional ya vamos levantando la apuesta y el sábado ya vienen no sé son como 13 son un montón son los rock'n'lo que una banda tremendo que en temas propios increíble banda este con una fiesta viene con murga viene con todo bueno con la parte especial del flaco boné así que este bueno eso va a ser un momento cumple ya el clima que vamos a hacer una fiesta tremenda la que hacen los chicos estos vamos a ver Y en el Unplugged va a haber la banda que vimos anoche, son Hey Bulldog que van a hacer un Unplugged de los Beatles en el patio. Y ya después para cerrar todo lo que es la festividad del domingo, ahí lo hacemos con Black Queen, los domingos de tributo internacional, tributo a Queen por Black Queen, que es una banda tremenda también. La verdad que tremendo músico, muy buena propuesta. Y bueno, en el medio vamos a estar con los juegos de cervecero, van a ser de Patagonia Estela, van a estar con los juegos y van a estar pintando, todos los decorados que siempre tenemos. Y bueno, un sueño anhelado en el escenario de allá de los músicos. Sí, 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 la verdad que esto, delante de la pandemia, que ya veníamos con ganas de hacerlo. Y bueno, ahora por fin lo concretamos, ahora lo estrenamos al Unplugged. Lo lindo, bueno, es que tiene un sonido especial, una ambientación especial y la idea es, bueno, apuesta como digo mucho a todos los instrumentos acústicos. Y nada, es volarte la cabeza del sonido, así de cambios, de formaciones instrumentales. O sea, va a ser muy, muy lindo, realmente prometemos. Va a ser una cosa muy, muy linda escuchar. Esos Unplugged, como te digo, son con un sonido especial, una ambientación especial, multi instrumentales, van a ser muy, muy lindos. Bien, eso es parte de lo nuevo que tiene Barrio Irlanda en este año, ¿no? Sí, 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 la verdad que, bueno, eso es lo que nos vamos esperando ahora. Este año por fin tenemos Guinness, así que, bueno, llevo varias sobres importadas. Como te digo, vamos volviendo un poquito toda la normalidad y muy contento, muy contento porque, cuando digo, entre bandas, shows, el nuevo, las cervezas, las importadas, justito todo se va armando para San Patricio. ¿Dónde lo encuentran y en redes sociales cómo lo encuentran? Hay que reservar. Barrio Irlanda, este, hay tres papeles, bueno, Barrio Irlanda, el de Lobito Negro, el que más usamos. Este, Catamarca 380, acá de la dirección nuestra. Y bueno, sí, ahora para, normalmente tenemos sí banda los jueves, circuitos nacionales, domingos, circuitos internacionales. Y ahora vamos a subir los Unplug, viernes y sábados. Una vez al mes tenemos el ciclo ADM, que es para música propia. Este, eso ya lo venimos haciendo desde hace cinco meses. Y, este, y bueno, y ahora en día de San Patricio, desde la fiesta de la semana de San Patricio, y ahí tenemos banda todos los días, del miércoles a domingo, con los tres Unplug que van a ser jueves y sábados. Hay que reservar, se puede venir a conocer. Sí, sí, eso con reservas, hay un sector que se reserva. Nosotros lo vamos abriendo todos los días, todos los días de lunes a domingo, hasta las cuatro de la mañana, llueve, truena, estamos solos, no solos, abrimos igual. La cocina está abierta. Tal cual, eso estamos haciendo. Pero, este, bueno, para los días de banda, sí, sí hacemos reservas. Hay un sector que se reserva, hay otro que se deja para la gente que viene por hora de llegada. Y, sí, hay el número 3815 451779, las reservas. Y, sí, mantén reservas, tanto para el salón, el salón principal, como para el Unplug. Para el Unplug. Bueno, Pablo, muchísimas gracias siempre por recibirnos. Un gustazo enorme. Vamos a seguir visitando aquí. Un gustazo enorme, lo esperamos siempre a todos. Nos deben la visita a Santiago. Sí, 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 tengo que ir, tengo que ir. Paso San Patricio y me llego seguro. Llego, Mike, muchas cervezas. Gracias, Pablo. Un saludo. 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 ¡Gracias! Bueno, esperamos que hayan disfrutado del programa de hoy, conociendo a estos emprendedores de aquí, de la provincia, que dan siempre mucho trabajo a nosotros los santiagueños y también de los emprendedores de la vecina provincia de Tucumán. Así es, mostramos todo lo que pasa en Santiago, también en Tucumán, así que no está tan lejos Tucumán, estamos a dos horas, muchos santiagueños que disfrutan. Así es, de Tucumán, así que ahí les mostramos algo que pueden ir y descubrir en la vecina provincia. Así que, bueno, ahí tienen las redes sociales, el Instagram, les recomiendo, en cada nota están los Instagram o el Facebook de cada uno de los entrevistados para que los puedan seguir. Fundamental. Puedan ver todo lo que hacen y puedan comprarles lo que venden, lo que producen, lo que fabrican. Así que, bueno, nos vemos. Nos vemos en el próximo programa y síguenos en YouTube. Es importante que hagamos crecer esa comunidad. Exactamente, que hagan alianzas en YouTube. Bueno, agradezco, me olvidé la semana pasada, pero seguimos en marzo a las chicas de Voces Vitales de la red Empoderarse de Santiago del Estero Así que, bueno, nos vemos la próxima semana. Nos vemos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.